Yo estoy invitada por Pato, Pato es mi novio, Pato es mi pareja, estoy en la casa de mi novio. Hola que tal queridos suscriptores, sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades del día de hoy. Luciana Fuster confirma que no fue invitada por hermana de Patricio Parodi al Baby Shower. Obviamente yo no soy amiga de ellas. La integrante de esta exguerra, Luciana Fuster, aclaró que fue Patricio Parodi quien la invitó al Baby Shower de su hermana Majo. No la misma organizadora del evento como se había especulado. Estas declaraciones las dio luego que causara polémica el encuentro que ella tuvo con Flavia Laos, quien si es amiga de Majo. Pero que explicó que estuvo en el evento por invitación de la futura madre, la que aseguró que no se cruzaría con la combatiente. También dejó en claro que no le molesta no haber salido en el video del Baby Shower de la hermana de Patricio Parodi y contó que está pasando un buen momento junto al capitán de los guerreros. Son tantas cosas que se dicen, lo único real es que yo estaba invitada por Pato. Él es mi novio, mi pareja, no Majo. Todo bien con ella, bien con las hermanas. Directamente soy invitada de Pato. No me incomoda, no me molesta. No estar en el video del Baby Shower, aclaró la modelo. Majo me invitó al Baby Shower y yo le dije que de verdad prefiero no ir para no incomodar, porque obviamente es su hermano y es su novia. Me llamó y me dijo, voy a ser lo primero de mujeres para que tú puedas venir y ya de ahí los chicos pueden bajar con sus novias. Yo creo que lo dije en un momento, yo estaba ahí en la casa, estábamos con Pato y en el momento que me terminé de alistar bajamos y ya, ¿no? Es más, Pato en algún momento también me dijo, van a estar primero todas las chicas, las amigas de mi hermana, que obviamente yo no soy amiga de ellas. Me dijo, si quieres, tú puedes estar ahí y de ahí bajó yo y yo le dije, obviamente no, pues si yo estoy contigo, vengo contigo. Y ya, me terminé de alistar y bajamos. Es verdad que, o sea, son tantas cosas que se dicen y lo único real es que obviamente yo estoy invitada por Pato. Pato es mi novio, Pato es mi pareja, estoy en la casa de mi novio, no Majo. O sea, todo bien con ella, todo bien con los hermanos, pero directamente yo soy invitada de Pato, ¿no? No me incomoda, no me molesta, no tiene por qué. Se entiende. Si lo hicieran, chévere. Todo bien cuando hay oportunidad, estamos juntas ahí, igual con Pato no es que estemos todo el día metidos, encerrados, estamos subiendo, bajando, viniendo, yendo para allá. Pero en verdad todo tranquilo, de verdad que estoy en un momento bastante lindo, bastante tranquilo y creo que los dos estamos felices. Que uno dice lo que siente en el momento que lo siente. Para muchos les puede parecer rápido de repente, algunas personas no, o sea, todo depende de cada persona, de cada relación, de cómo se lleven y cómo se traten internamente. Y ya, eso es lo único que tiene que importar, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente no se habrá incomodado no salir en el video como lo hizo Flavia Laos? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.